El motivo de este encuentro es contar la experiencia que surgió de Martín y fue multiplicada en la escuela. Y en esta instancia que llegamos al regional, llegamos al provincial, perdón, encontramos a tres alumnos que Emir hoy no ha podido asistir por una cuestión de enfermedad. La señorita Lucila, alumna de segundo año, y el alumno de Liceo de La Fuente, que son los chicos que han participado de esta experiencia que realmente es hermosa y creo que es necesario esto multiplicarlo en la comunidad para que el año que viene seamos una delegación y no una institución. Los dejo con Martín, que fue el hacedor de todo esto. Bueno, sí, todo esto empezó porque yo se lo propuse a Gabriel, el tema de las Olimpíadas. Salto nunca había participado en las Olimpíadas Matemáticas, entonces yo le propuse a Gabriel que si tendríamos algunos chicos que tuvieran ganas de participar en las Olimpíadas. Bueno, y desde la primera vez que le dije tuve el apoyo de él, que él me dijo que él iba a conseguir todos los fondos que sean necesarios para participar. Así que bueno, hicimos la primera instancia, yo me comuniqué con la página de Olimpíadas Matemáticas, que ellos me contactaron con el jefe regional, que es de Pergamino, así que yo me puse en contacto con él y él me dijo que bueno, que vayamos a participar allá en Pergamino. Así que hicimos la primera instancia en la escuela, en la que ocho chicos participaron, de los cuales clasificaron cuatro. Bueno, con esos cuatro fuimos a la parte colegial, que esa etapa en realidad cada distrito la hace en su distrito, pero como salto solamente estábamos en la escuela dos, nos hicieron ir a Pergamino, que en realidad allá también estuvo en la escuela San José, que nos encontramos allá, ninguno sabía que el otro iba a ir. Bueno, esa instancia que era la intercolegial, los cuatro que fueron pasaron esa instancia, así que fuimos a la instancia zonal, que volvimos a viajar a Pergamino, y en esta instancia de los cuatro que participaron, clasificaron tres. A esta etapa que es la regional bonaerense, se llama, pero bueno, van de toda la provincia de Buenos Aires. Ahora el jueves que viene tenemos la etapa regional, que es la última, en Pergamino también, que de esa etapa se clasifica a la etapa nacional, que es en Córdoba. Esta etapa que ya pasó, contámonos un poco sobre si es una nota, un promedio, o sea, cómo llegan a ellos clasificar. En realidad, las Olimpiadas OMA, que es para el nivel secundario, tiene tres niveles, nivel uno, alumnos de segundo y tercer año, nivel dos, alumnos de cuarto y quinto, y el último nivel, nivel tres, que sería para los alumnos que están cursando el último año de la escuela secundaria. La Olimpiada OMA tiene la resolución de tres problemas, uno de lógica, uno de geometría y uno de aritmética, digamos, a medida que se va avanzando, se va complejizando, obviamente, la problemática, pero no es importante el resultado, sino el proceso de cómo se llega. Digamos, uno en la hoja, digamos, tiene dos horas o tres horas, según la instancia en la cual participan, y no solamente tienen que plasmar el resultado, sino tienen que explicar el proceso, cómo determinan que tal ejercicio es tal resultado.